Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Saludos amigos, bienvenido a otro video más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones No te dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy Ahora Diego llama a Aurelio y le dice de que no quiere poner la vida de Rutila en peligro Que cualquier cosa que éste necesite, él estará a la orden A lo que Aurelio le responde de que él no le tiene nadie que decir lo que él tiene que hacer Porque él hace lo que le da la gana Pero Aurelio ahora tiene un plan para ir en busca de Ismael Y éste ahora saldrá en busca de él A lo que Aurelio se meterá al terreno de Ismael Pero con lo que Aurelio no cuenta es con que Ismael lo estará esperando Porque Aurelio se la debe Ya que éste se ha enterado de que Aurelio estuvo con Dalila Pero Ismael tendrá las garras necesarias para enfrentarse a su padre Quien quiere seguir controlando la América en todo México Pero Belén tendrá una disputa con Aurelio Y es que ésta seguirá enchinchando para que Ismael se enfrente a su padre Porque ésta sabe que de la única forma que puede quitarse a Aurelio Es poniéndole en contra a cada uno El cabo no perderá tiempo y también va a mover sus fichas Y es que éste tendrá todas las oportunidades para atacar a Aurelio Aurelio tendrá que saberse mover Ya que tendrá muchos frentes abiertos Tanto Aurelio como Ismael Estarán uno frente de otro Y también al mismo tiempo estarán muy débiles Ya que Belén y el cabo estarán haciendo hasta lo imposible Para que éstos dos se maten entre ellos Será que Aurelio Casillas terminará matando a Ismael O Ismael terminará con el imperio de los Casillas Y será el rey Eso estará por verse en el próximo capítulo No olvides suscribirte Activar la campana de notificaciones Dejando tus likes y tus comentarios Hasta la próxima amigos